Un hombre cuya identidad no ha sido identificada fue encontrado muerto con signos de haber sido lapidado, semidesnudo y con las manos atadas. La policía asegura que fue privado de libertad y asesinado en el kilómetro 23 de la carretera al Puerto de la Libertad, donde fue hallado. El Ministerio de Medio Ambiente advirtió que el fenómeno climático La Niña, caracterizado por abundantes lluvias, se forma en el Océano Pacífico, por lo que se espera incremento de lluvias para los meses de julio, agosto, septiembre y octubre, siendo este último el más copioso. Según el más reciente reporte de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, 1.396 niños salvadoreños fueron detenidos en junio pasado en la frontera sur de Estados Unidos. Los niños viajaban solos, sin ningún familiar o persona encargada. El abogado salvadoreño Ricardo Núñez solicitó a la Fiscalía que investiga el expresidente Mauricio Funes por haber permitido la entrega de más de 100 millones de dólares a la empresa Astaldi para cerrar el contrato de la presa El Chaparral sin haber terminado la obra. El cáncer de cervix, mama y leucemia son los más comunes en las mujeres, según lo identificado en la red hospitalaria salvadoreña entre los años 2009 y 2013. En cuanto a los hombres, los tipos de cáncer más frecuentes durante el mismo periodo han sido los de estómago, leucemia y leucemia y linfoma.